Tu grupo favorito Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente, ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta mi infinito, sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Confía en que sea humano o mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona, sólo estoy activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama a una hembra? Amar a mí Yo te amo hasta el infinito, sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Que repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta el infinito, sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Confía en que sea humano o mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona, sólo estoy activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama a una hembra? Yo te amo hasta el infinito, sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Let's go It's like we never love Mikey Fung Lo ven superficial como un enigma Y a mí me falta un tornillo de remate y sin salida Tu loco, trastornado, mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay Dios Te amo Te amo Ay, mami, yo te amo Ay, Dios Te amo Ay, mi amor Hasta el infinito, mi amor Hasta el infinito, bebé Te amo Oye, qué frío, mami Te amo Y te amo Aventura Aventura Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas A mí Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento amas lo van a entender Dudas Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Confía en que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Sólo estoy activa por ti Vengan hágame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Amar a mí Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento amas lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender Y otra de... Y otra de... Llorar Y otra de... Y... ¿Quieres? Y... Porque te quiero con locuras Confía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Gires va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Imperfecto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Let's go It's like we never love Mikey Fung La demencia de mi actitud Primo, pero dilo, que aventura Lo ven superficial como un enigma Y a mí me falta un tornillo de remate y sin salida Tu loco, trastornado, mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay Dios, te amo Ay, mami, yo te amo Yo, ay Dios, te amo Hasta lo infinito, mi amor You're such an angel in disguise We must have fell straight from the sky Got me one of you closer, so baby come over I think we should give this love a try To be your mind No, ay Dios, me, yo my I'm be your mind I'm be your mind I'm be your mind I'm be your mind No, 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 no Este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro Que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas A mí Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mí la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? A una hembra Yo te amo hasta el infinito Salido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te voy a llorar Me quieres Mami, yo te amo hasta el infinito Salido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Confían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mí la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? A una hembra Yo te amo hasta el infinito Solido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender El perrito Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Let's go Primo, pero dilo ¿Qué? Lo ven superficial como un enigma Y a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado, mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay Dios, te amo Ay, mami, yo te amo Yo, ay Dios, te amo Hasta el infinito, mi amor Hasta el infinito, bebé Oye, qué feo, mami Yo, ay Dios, te amo Yo, ay Dios, te amo Y yo, ay Dios, te amo Aventura Tu grupo favorito Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Yo te amo Hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento Jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Confía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo estoy activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes va a parar Hombre, ¿quién más ama? Adora hembra Yo te amo hasta el infinito Yo te amo hasta el infinito Salido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta el infinito Yo te amo hasta el infinito Confía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo estoy activa por ti